Juan del Urigancho, esta vez con nuestra compañera Tiffany Tipiani, porque allí han detenido a un sicario, pero con una particularidad que ya Tiffany nos lo va a contar. Tiffany. Muy buenos días, Claudia, Pamela y también a los amigos televidentes. Efectivamente me encuentro aquí en el frontis del Hospital de San Juan del Urigancho del Ministerio de Salud. Y ustedes lo decían, ¿no? El día de ayer por la noche, seis agentes de la Policía Nacional ingresaron a este centro hospitalario para detener a Jesús Manuel Castillo Morales de 30 años, porque él ya tenía una requisitoria por homicidio y además ha sido investigado por varios delitos aparte. Pero ¿cuál es la peculiaridad aquí? Es que este sujeto, que ya tenía una requisitoria, que tenía una sentencia, pues ingresó a este centro de salud porque había sido pues mordido por un perro y esto le conllevó a la infección de su herida. Es así que por información de la policía y terceras personas, le comunican a los agentes policiales que este sujeto sentenciado se encontraba en el Hospital de San Juan del Urigancho. En minutos, los agentes policiales de la Comisaría de Jicamarca llegaron hasta este lugar para poder detenerlo, capturarlo en ese preciso momento. Y es que, como nosotros mencionábamos, tenía una requisitoria por homicidio, extorsión, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y entre otros delitos. Pero ¿quién es Jesús Manuel Castillo Morales de 30 años? Él es más conocido en el mundo de Lampa como alias Cebolla. Él ha sido sentenciado a 22 años de cárcel por haber asesinado de varios balazos a una pareja porque se habían negado a pagar cupos de dinero, donde sucedió aquí en San Juan del Urigancho. Este hecho suscitó en el 2021, el 15 de enero del 2021. Y es así que ya el Poder Judicial lo condenó a 22 años de cárcel. Este sujeto estaba no habido, pero días antes, según información policial, los agentes ya estaban en búsqueda de este sujeto. Están tras los pasos de alias Cebolla. Y es así que cuatro días aproximadamente es donde se les pierde rastro. Pero es gracias a la información de terceras personas que logran dar una vez más con su ubicación y este sujeto ya se encuentra en manos de las autoridades, compañeras. Bueno, este nuevamente es el claro ejemplo de un condenado libre, ¿no? Ni tan prófugo porque este sujeto ha estado en cualquier lugar sin esconderse y demás. El azar y la buena suerte, en este caso también, para que la policía finalmente en un hospital lo pueda encontrar. Y esperemos que esta vez no... No, es de verdad increíble, ¿no? Porque estamos hablando de un sujeto asesino, un sicario, condenado a 22 años y por esa condena requisitoriado, buscado por la policía, se le pierde a la policía, lo estaba siguiendo, se le pierde el rastro a este sujeto. Lo muerde un perro y él inocentemente se va a un hospital a atenderse y ahí, me imagino que tiene que haber entregado su DNI, pues no, para que lo puedan atender, salta a la requisitoria. Y ahí están los policías. Al sujeto no le han dado tiempo ni siquiera de quitarse la bata de paciente. Así es, ha declarado uno de los policías que haya formado parte de su detención. A ver, vamos a escucharlo, Tiffen. Hemos capturado al señor Morales, Castillo Morales Manuel, ¿no?, de 30 años de edad, un ranqueado sicario de la zona de San Juan Urigancho, conocido como Cebolla, ¿no?, que ha estado extorsionando en la zona de San Antonio de Icamarca. Ya estábamos tras sus pasos y estábamos prestos en todo momento a capturarlos. Hemos seguido una exuactiva investigación, un seguimiento, y hemos logrado la captura de este señor en el hospital de San Juan Urigancho, ¿no? Cuenta con una orden de captura por delitos diversos. Entre ellos está por homicidio calificado y está condenado a 22 años de prisión. Ahora, ¿por qué se encontraba en el hospital? ¿Cómo se dan? Este señor hace cuatro días ha sido mordido por un perro y ha sido evacuado al hospital y momentos antes de salir o dado de alta del hospital hemos podido capturarlo. Vamos a llevarlo a la unidad de requisitorías y esa unidad inmediatamente va a ser conducida al juzgado que lo está solicitando. Qué increíble esta historia. Tiffany, vamos contigo porque la pregunta es ya para cerrar, ¿no? ¿Hace cuánto es que estaba prófugo? Bueno, ya la sentencia se había dictado hace unos meses atrás, pero este señor estaba prófugo. Y como ven ustedes las imágenes y los televidentes también, este sujeto estaba al interior con su bata, como ustedes lo han estado señalando y detallando. Ahí en la misma camilla es donde llegan los policías y le dicen, señor, usted tiene una requisitoria. Le ponen justamente las esposas y es en ese momento donde sale con la misma bata hasta este punto. O sea, en los exteriores donde ya se encontraba una camioneta de la Policía Nacional, patrullero de la comisaría. Pero como les vuelvo a repetir, este sujeto ya había sido sentenciado por un hecho que ocurrió el 15 de enero del 2021. Es así que este sujeto ya tenía justamente esta sentencia y además una reparación de 25 mil soles. Él tenía que hacer este pago. Pero como ustedes indican, este señor andaba con total libertad, tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Sí, bueno, porque así se siente seguramente, ¿no? Sentía que la policía no podía estar tras sus pasos y claro, no sabemos cuánto tiempo ha estado prófugo tras esta condena. Bien que se la haya recapturado y que esta vez sí purgue, por supuesto, condena. Gracias a Tiffany Tipiani por la información.